Comenzamos de inmediato la revisión de las noticias. Este miércoles estudiantes de institutos profesionales salieron a la calle como forma de protesta ante el proyecto de exclusividad universitaria en carreras de la salud. Los alumnos afectados dicen sentirse discriminados y pasados a llevar por la medida. En paralelo a la actividad, representantes del movimiento estudiantil se reunieron con la alcaldesa de Santiago y la de Providencia, además del intendente metropolitano, para definir el trazado de la marcha de mañana jueves. Tras la polémica desatada por el debate de la exclusividad universitaria donde carreras como obstetricia y enfermería podrían ser impartidas solo en universidades, los alumnos de institutos profesionales salieron este miércoles a manifestarse frente al edificio del Mineduc como una forma de descontento ante la medida que podría desacreditar los estudios de cientos de personas que ingresaron a carreras de la salud. Nosotros tenemos la vocación, lo que ellos no tienen en el sentido de que un universitario de una estatal o privada no va a querer ir a trabajar en un servicio público, un CEFAM o un hospital. En cambio nosotros tenemos la vocación y nos enseñan a respetar a las personas. Si te preguntan en qué estudias, si tú edices una carrera de salud, te preguntan inmediatamente en qué universidad. No te preguntan si estudias en instituto o no te preguntan si estudias en instituto. Y eso es discriminación. Nosotros estamos aquí porque esta ley no está midiendo conocimiento ni mucho menos calidad. Nosotros tenemos una institución que está acreditada y muchas de sus carreras también se encuentran acreditadas. En el caso de quinesiología está acreditada por cuatro años, tenemos profesores de calidad, tenemos laboratorios de calidad. La medida fue propuesta por la preocupación del grado que se está entregando en los institutos donde solo las universidades entregan la licenciatura de la carrera, la que permite continuar con los estudios de posgrado. Paralelo a la cita, representantes del movimiento estudiantil se reunieron con las alcaldesas de Santiago Providencia y el intendente metropolitano para hablar sobre la marcha convocada para este jueves 8 de mayo. La invitación ya está hecha, es importante que entendamos todos, sobre todo los estudiantes, que en este momento más que nunca tenemos que estar presentes con una reforma que se está haciendo, que se está haciendo sin nosotros. Tenemos que ser capaces de expresar nuevamente nuestras demandas, exigir el derecho a la educación y que vamos a estarlo esperando y tenemos toda nuestra disposición para que esto salga bien. Las autoridades comunales y metropolitanas también ratificaron la importancia del movimiento estudiantil, siempre en la base del respeto y la buena convivencia con el entorno. En consecuencia creo que ha sido una muy buena reunión, hemos subido un par de compromisos, una que nos vamos a juntar a evaluar la marcha de mañana, todas las partes incluidas, y en segundo lugar que vamos también a hacer un trabajo más permanente de cómo poder ir compatibilizando de mejor manera el derecho de los que quieren manifestarse, independiente de su pensamiento, y también el derecho de los ciudadanos a vivir en paz en la ciudad. Y aquí hubo un espíritu de iniciar ese camino y de evaluar la experiencia de mañana y en base a eso aprender. Nosotros como municipio hemos ya tomado varias lecciones para mejorar lo que es nuestro procedimiento, los recorridos que nos parecen mejores, pero ahora lo interesante es que vamos a dejar de actuar cada uno por separado y vamos a trabajar en un esfuerzo de coordinación y de colaboración. La ciudad la tenemos todo. El derecho a manifestarse es un derecho humano que hay que respetar, pero también ese derecho tiene límites. Está el derecho de los comerciantes, está el derecho de los habitantes de los sectores, está el derecho de todo el resto de las personas y eso lo tenemos que llamar. La primera marcha estudiantil del año tendrá cita este jueves a las 11 de la mañana, donde el punto de partida será Plaza Italia. Ahí se desplazarán por la Alameda pasando por la Moneda para luego finalizar en el Parque Almagro. Y hasta que finalmente...